Ahí va la chica rosa Más combinada que una caja fuerte Más perfumada que un jardín de rosas Y en su cartera un millón de cosas Ahí va, ahí va la chica rosa Ella es la reina de las pasarelas Ha visto casi más de mil novelas Y sueña con un día estar en ellas Ahí va, ahí va la chica rosa Su celular también es rosa Muy combinada con su cartera Y por supuesto comprado afuera Ella está el día en el show business Con Luzza Taylor conoce a Bieber Ella solo sigue a todos lindos Pero no conoce a Jesucristo Oh, 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 oh No, 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 no No, 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 no... Ahí va la chica rosa Por quinta vez sale de compras Ella se gasta lo que sea, tratando de sentirse llena Y conoció a un chico lindo, y le dijeron que es muy fino Ella pensó, igual que yo, ay qué bueno llegó el amor Llegó la primera cita, todo muy bien, todo era risas Hasta que ella escuchó, que le habló del amor de Dios Ella le dijo, yo lo siento, yo no comparto ese cuento Le habló de 106 teorías, de las que suben a YouTube todos los días Él le dijo, ven y gritó, quiero que conozcas a un amigo Ella no quería del todo, pero fue de todos modos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Él es su amigo, ella no sabía lo que pasaba Ella no sabía por qué lloraba La chica rosa celebraba La chica rosa se alegraba No cabía en ella tanta felicidad La chica rosa así cantaba Ahí va la chica rosa, tiene una biblia de color rosa Y reparte tarjetitas rosa, y decora la rima de color rosa Ahí va la chica rosa, ahora ella es cartetista Lleva la lectura de los domingos, y su gran amor se llama Jesucristo